Y al tú no ves que te estoy llamando, contéstame el fucking phone Tú no ves que te estoy llamando, y no sé por qué no contesta el phone Contesta el phone, contesta el phone, contesta el phone Contesta el phone, contesta el phone, contesta el phone El celular que se revienta y tú no lo contesta Lo tenías cargando, esa es tu respuesta Siempre una excusa barata, vi que no lo usas Cuando se te acaba la data, juega viva con lo que haces Yo llevo diez carreras y tú apenas vienes en primera base En esto soy un zorro viejo, y el que no quiere ver mamita es el peor cielo Y al tú no ves que te estoy llamando, contéstame el fucking phone Tú no ves que te estoy llamando, y no sé por qué no contesta el phone Contesta el phone, contesta el phone, contesta el phone Contesta el phone, contesta el phone, contesta el phone Te pones tu mejor traje, y sales pa' la calle, puro tiempo de modelaje Primero me hace mi masaje, y dejo que te relaje, que yo ando en mi bandidaje Tú no ves que te estoy llamando, contéstame el fucking phone Tú no ves que te estoy llamando, y no sé por qué no contesta el phone Contesta el phone, contesta el phone, contesta el phone Contesta el phone, contesta el phone, contesta el phone Contesta el phone, contesta el phone El mismo Terry, yo te lo dije, y Ferio Corleone, yo te lo dije, y Radaprox, te estoy llamando, Tío Corleone, el fucking fan, MC Kadir, te estoy llamando, me dieron que te vieron bien para randear y que huiii, no me contestas el phone, no me contestas el phone, en tus dos toquamela, cuentestame el fucking phone, cuando yo se llamo a te, contesta el phone.